Ay, ay, la cabeza no. De ahí no. Por favor, si eres tan amable. ¡Santa Claus! No, ya reaccionó. El próximo año regálame algo que no hayan hecho en China. Ahí está, mira. ¿Cómo te sientes? Me siento como que me dieron un golpe. ¿En serio? Me siento como la caja en domingo, todo crudo. ¡No, bonita! Entonces se ha de sentir bien mal. ¡Se llama bonita! Tú debes de hacer muchas cosas bonitas, bonita. ¡Quieren vomitar! ¡Se le pasaron las copas! ¡Sí, le pasaron las copas! ¡Cállate, mi bomba! ¡Perdón, jefecita! Mi cuerno cambia de color. ¡Jefecita! Oye, el unicornio, ¿por qué no se cambia de color el tuyo? ¿Qué te importa, no? A mí me dicen el semáforo. ¿Por qué es más chafa tu unicornio que este? Lo que pasa es que este es nuevo. ¿Este ya jaló todo diciembre? Sí, pues sí. ¡No! ¡Mira, nada más! ¡Cómo no! ¡Mira, chulada! Mayito, no te preocupes. Voy a dejar aquí a mi poni que no tiene nombre. ¡Póngale nombre a mi poni! ¡Pues así se llamas! ¡No! ¡Póngale nombre! ¡Póngale nombre a mi poni! Y de cariño le podemos decir, ¡póngale! Voy a volar. Oye, a ver, déjame. ¡Ay, perdóname! ¡Perdóname! ¡Discúlta! ¿Qué le hizo mi jefecita? ¡Estás bien, jefecita! Es que estaba yo viendo, ¡póngale el nombre! ¡Perdóname, espérame! ¡Uy, uh! ¡Estas salidas! ¡Jefecita! ¡Estoy empezando a pensar mal a ti! El caso está que cuando tratas de levantarte, te dan un repasón divino. ¡No tenía de dónde agarrarla! ¡Majito, lo que pasa es que se me hace que ella se aburre de lo mismo! El chiste es que Estrellita Unicornio viene a festejar a alguien. Y quiero que todos me griten bien fuerte que al cumpleaños soy... ¡Yo! ¿Más fuerte? ¿La huerca? ¿Quién es la huerca? No, maguito. Yo no soy huera, soy morena. ¡Ah! Me veo huera, pero soy morena. ¿Sí, sí? Oye, póngale nombre y no camina, póngale nombre. Sí, sí, puedo caminar. Sí, 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 camina. A ver, camina, póngame. ¿Verdad que caminas, bonita? Claro que sí, pero tengo flojera. ¿Por qué no quieres caminar? Oye, ¿y por qué tienes el cuello de lado? ¿Por qué? Es que me metieron un madrastre. ¡Cállate! ¡Mira, chueco! Ya no interesó. ¡Qué bonita estás, mi amor! ¿A quién te pareces? A mi jefa. A Polito, me parezco a Polito. ¿A Polito? ¡Hola! ¿Así de lado? Polito, te queremos, Polito. Ahí está, ya enderezó la cabeza. No soy Polito. Pony, ¿verdad que tú bailas reggaetón? Sí, sí, mira. Si necesitas reggaetón. ¿Qué es lo que necesitas reggaetón? Oye, póngale nombre, pero soy Polito. Si necesitas reggaetón, dale. Ah, sí, baila bien padre, qué bárbaro. ¡Hola, hola, hola! ¡Oh, qué ritmazo tienes! Póngale nombre, qué bárbaro. Es que brilla y punila el cuerno. Ese es un ritmazo que le da, ¿eh? Chine, 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 chine. Necesita reggaetón. Andale, mira, eso es lo que necesitaba, fíjate. ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Polito! ¡Ay, preciosa! ¡Saliste a mami, mi amor! ¡Saliste a mamá! Voy a volar. Yo soy su mamá. ¿Tú eres su mamá? Sí. Mira. Quiere pecho. Mira, sale como una mamá de esas, qué bárbaro. ¿Quién? ¿Quién?